Muy buenas tardes Hola Rumpi ¿Con quién hablo? Con Virgo ¿Virgo? ¿Y qué edad tiene Virgo? 41 4.1 Ya ¿Y? Mira, más que nada Rumpi Yo siempre escucho tu radio, escucho distintas historias y... Y la mía es relacionada con mi papá A ver Quería más que nada pedirte un favor Por si alguien escucha esta historia y se recuerda Hace 10 años acá, mi papá Me encontraron carabineros muertos en su casa Por el avanzado estado de putrefacción No se le pudo hacer una autofia Mi papá vivía allá en Melipilla, Rumpi Cerca de Cristalería de Chile ¿Ya? Hasta el día de hoy han pasado 10 años y nosotros nunca pudimos saber... Perdón, ¿tu papá vivía solo o estaba en su casa? Sí, vivía solo, se separó de mi madre porque mi mamá lo engañó Y... Tomó la decisión de tomar cada cual su camión ¿Ya? Y... Un día X Me llama carabinero a mi casa y me dice que mi papito está... Por tres ha estado tirado en la cama de su domicilio Eh... Yo en el momento no... Dije una broma Es una broma, no creí Me volvieron a llamar y... Y efectivamente fue así... Eh... Como no teníamos dinero nos costó muchísimo llegar allá y cuando llegamos una de las cuatro hermanas Tengo que hacerlo la valiente de entrar al dormitorio y sacar todas las cosas de ahí para que... Las fueran a... Se las llevan a un pañón y las quemaran en un potero ¿Por qué? Porque dijo el fiscal de que... De que había que deshacerse de las cosas del dormitorio porque... Eh... Al entrar al dormitorio Rumpi estaba lleno de mosca, lleno de gusanos, hormigas, ratas No sé cuántos días mi papá estuvo ahí muerto que... Eh... No te explico... No te explico de dónde yo saqué el valor de entrar y ver... Lo que yo vi Rumpi lamentablemente no se lo doy a nadie Eh... Yo no vi el cuerpo en sí Cuando yo entro veo puros pedazos de piel tirados en el suelo Eh... Mi papá era bien belludito de brazos y de piernas En el umbral de la puerta estaban pegados los pellejos de él Eh... Al levantar la frazada de la cama, eh... La silueta de él estaba pegada en el colchón Y mi sorpresa más impactante fue cuando yo levanto el colchón Empieza a caer la sangre con el aceite humano al piso Chuta, comadre Y... Lo único que dijo el servicio médico legal No se puede hacer autuncia por avanzado estado de putrefacción Ya, pero espérate, perdón Eh... ¿Tú hace cuánto que no había hablado con tu padre? Se puede decir que tuve la dicha de despedirme de él Eh... Yo en ese entonces yo estaba comenzando mi negocio Me lo topé... En la... ¿Cuántos días antes de que lo pillaron en ese estado? Unos 15, 20 días Lo pillaron de la contadora Eh... Yo no entendí el mensaje Él me abrace y me dice Hija, perdón Por todo el daño que yo te hice Te quiero mucho Quiero que te cuide Voy a cuidar a mi nieto Ya que... No lo cuidé cuando realmente pude Lo voy a empezar a cuidar ahora Yo no sabía que en ese momento Mi papá se estaba despidiendo de mí Porque cuando yo quedé embarazada de mi hijo Mi papá quería que yo abortara Y yo no lo hice Y producto de eso mi papá me quitó el habla Y nunca más lo vi Y después de 6 años mi papá un día... Perdona, perdona, perdona Perdona, ¿tú te embarazaste de un pololo o una cosa así? Sí Fue un embarazo no deseado por parte de él Ya ¿Y tu papá no te habló más? No me habló más ¿Cuántos años? 6 años Y como te digo me la encontré donde la contadora Y me dijo esas palabras Y de ahí ya después pasaron los días Y me llaman y me dicen que mi papá está muerto Por eso Rumpi, por favor Espérate, espérate, espérate Perdona, perdona Pero lo que tú me estáis diciendo A mí me da la idea de que tu papá se quitó la vida No lo sé, por Rumpi Por eso si alguien se recuerda de... No, pero espérate, espérate, espérate Tranquila, pero ¿qué pensás tú? Si tú me decís que antes se estaba despidiendo De que tenía problemas familiares severos Digamos, contigo Con, no sé, con su ex mujer Podría ser que él haya tomado esa determinación Lo que pasa es que para reconocer el cuerpo Rumpi tuvieron que sacar la sangre a nosotros para comparar el ADN Ya, pero, 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 pero puede ser una posibilidad ¿Tú lo habéis pensado que puede ser o no? Eh, por eso, no sabría decirte realmente qué fue lo que pasó Porque mi papá siempre era de los que él guardaba cierta cantidad de plata en una parte X de la casa Porque él siempre nos decía que si ni Dios lo que es algún día le pasaba algo La plata estaba guardada en, en ese lugar Ya Como te contaba, de que sacamos todas las cosas del dormitorio para que las quemaran No había ropa No había plata Estaba todo revuelto en la casa No había señal Porque mi papá igual tomaba su remedio para la presión No había remedio, no había nada Rumpi No había absolutamente nada Estaba todo revuelto Como que hubieran asaltado No, es que por eso no sé qué pasó Como te digo, el ropero no tenía ropa, no tenía nada Ya, pero espérate, pero ¿por qué decís tú entonces que ese día que se juntaron en el contador Te dio la sensación de que él se estaba despidiendo? Claro ¿Por qué decís eso? Porque como me dijo así, pues hija, perdón No, no te cuido, no cuido a mi nieto como de, como de día Y ahora te lo voy a cuidar Claro, pero, o sea, que haya un desorden en la casa No sé No entiendo lo que tú, tú creís que a él lo mataron, lo robaron y lo dejaron ahí tirado Eh, se podría, sí, podría ser una Ya Por eso, Rumpi, le pido a alguien que esté escuchando ahora tu programa Que si se recuerde, por favor, no diga Eh, ya la plata ya no se recuperó, Rumpi, ya no sé Pero, por último Pero, a ver, perdón, ¿y qué necesitas saber? Si es que, estáis diciendo como, el que mató a mi papá que me avise ¿Cómo? No entiendo ¿Qué es lo que querís? No, pero que diga, esto pasó con tu papá Eh, esto pasó con tu papá ¿Y hace cuánto fue esto? Ya hace 10 años, Rumpi ¿Hace 10 años fue esto? Sí Y todavía, y todavía lo tenís tan atormentado Lo único que nos dijeron en la fiscalía es que el vecino del frente de la casa de mi papá Saltó el portón y es donde él vio que estaba lleno de mosca y de cosas raras Que él llamó a carabineros para avisar que había mosca en la ventana y todo Y por ese vecino, el carabinero entró y encontró el cuerpo de mi papá Ya, pero espérate Han pasado 10 años ¿Y por qué ya no soltáis? ¿Por qué no? No doy vuelta la hoja, digamos ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué, qué, qué? O sea, lo que tú decís es como Si tú sentís que se despidió Bueno, puede que se haya suicidado Porque ya, ok Sí, está bien Es para encontrar una tranquilidad Pero creo que primero tenís que entender que se murió Pasó hace 10 años, pues, mi reina Sí, Rupi, pero lo que pasa es que yo quiero darle una tranquilidad a mi hermano y a mi mamá No, no, venga ahí Es tu tranquilidad Tu mamá no va a tener esa tranquilidad Tu hermana tampoco Preocúpate de ti, güey No, venga ahí a decir que lo estáis haciendo por otras personas Esto lo estáis haciendo por ti Han pasado 10 años Yo creo que hay que dar vuelta la hoja de la manera que se pueda, digamos Pero ¿Ya tú crees que hay alguien que va a llamar y va a decir Oye, mira, yo vi No, comadre, no No Creo que tenís que dar vuelta la hoja Seguir Vivir Por ahí va la mano Y te vamos a ponerte un tema Esto es Canción para mi muerte Muy buenas tardes Buenas tardes ¿Con quién hablo? Eh, mira, complicado ¿Complicado? Sí Ya Sí, porque... ¿Y qué la tiene complicado? Eh, 3.4 3.4 Ya ¿Y? Lo que pasa es que yo hace un tiempo te llamé Rumpi Para contarte mi historia Lo que pasa es que yo trabajo en una casa particular Eh, muy cerca de Santiago O sea, relativamente retirado del centro Pero en Santiago Ya, espérate, espérate Pero, pero usted trabaja cerca de Santiago Sí, sí Eh, más específicamente en Lonquén Ah Ya Y yo te llamé hace un tiempo atrás Contándote un poco una historia Que yo trajo una casa particular Le hago todo tipo de trabajo O sea, jardinería Veo la piscina Ah Electricidad Es así como una parcela, dice usted Eh, exactamente Ah Ya Ya Resulta que, eh Mis jefes están Eh, relativamente Medios complicados Él Llega Pucha más tarde que nunca a la casa Puede pasar de repente una semana que no llega Y Y la señora está sola Ah ¿Una semana que no llega el hombre? Sí Pero Va y viene Así ¿Y anda por pega? ¿En qué anda el hombre? Mira Él trabaja en Santiago Pero el tema es que Cuando se Enojan, qué sé yo Él puede estar una semana fuera Ah, pero de pelea, dice usted Sí, se pelea Porque yo Yo de repente escucho Qué sé yo Discusiones cuando él llega Después él pesca un bolso y se va Y después en una semana llega ¿Qué sé? Ah No es por ser metido, decís tú Claro Claro Ya Y entonces, ¿qué pasa? Que yo hace un tiempo que tenía mente Contaba un poco que Ella estaba media sola en la casa Entonces Ella hace de repente deporte Un poco yoga Qué sé yo Y un día yo Tenía que pintar una pieza Más o menos para contarte un poco la historia Ya Yo tenía que pintar una pieza Y Yo la vi haciendo deporte en otra pieza Y yo pasé para el lado Pero qué pasa Que hacía calor Yo me amarré el overón En la cintura Que está ahí Un poco Y entonces Él me dijo Ella me va Y pronuncia que hacía calor Y qué sé yo Y empezó a pasar cosas Con él ¿Ya? Empezaste a comerte a la loca Exactamente Con la señora Ya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que ella Un día Estaba sola Y me dijo Porque yo no me invitaba a mi señora A la casa A la parcela Para que una Para que la ayudara a cocinar Y poder conversar con alguien Esa onda Yo te había contado esa historia Bueno Es que no me acuerdo No, no Estamos claros Y el cuento es que Mi señora empezó a ir Ya Se empezaron a hacer amigas Oh Y vos por mientras Se la seguía comiendo Yo la seguía comiendo Pero obviamente Cuando no estaba mi señora Qué sé yo Y una vez por semana Y es mi señora A la casa Ya ¿Y qué pasa? Que empezaron a conversar Y se Siempre se reían Andan con cosas privadas Entonces yo ya Empecé a ponerme medio nervioso ¿De qué le hubiera contado? Porque podía haberle contado Claro Ya Y un día X Me dijo Pero para qué se van a ir al tiro Váyanse más tarde Yo a todo esto Iba en vehículo Qué sé yo Y Me quedé hasta más tarde Con mi señora Nos servimos unos tragos Qué sé yo Conversamos Tiramos la talla Y ellas se tiraban En directa Todo el rato se tiraban Eh Eh Podíamos entretenerlas En otra cosa Cosas así No No me digas Y mi señora Me miraba Y en una vaina Hace una seña Como que Uno fuera para la cocina Y ella partió para la cocina Ya Y mi señora Me dice a mí Que Pucha A la señora Le cayó bien Que buena onda Pero ella está Medio depresiva Acaso Acaso podíamos Eh Jugarlo ¿En serio? ¿En serio? ¿Te lo dice Tu mujer Y tu propia esposa? Sí Sí Entonces Yo obviamente Y vos Espérate Perdona 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 Pero vos no le dijiste Oye loca Decía me la estoy comiendo Cerrado No 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 Yo me hice el enojado Así me hice el sentido Y bueno ya No 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 Bueno ya Y me convencieron Ah claro Está calado Pero espérate Tú le dijiste a la señora Que no le fuera a decir nada Sí Eso lo teníamos conversado De antes O sea yo Cuando ella me empezó a decirme Que fue la primera vez Que fue la segunda vez Yo le dije Oye No quiero romper esto No sé Pues ahí hay que hablar Y ella Bueno Converció a mi señora Porque mi señora misma Me lo pidió a mí Y qué pasa Que ya Llevamos tres meses En la misma Una vez por semana O sea Los cuatro días del mes Ya llevamos casi seis meses No Te puedo creer Pero qué pasa Atrios Vaya tripleta con la Luque Claro Qué pasa Que va Este fin de semana que pasó Estábamos en lo mejor los tres Estábamos en un En un baño amplio Que se yo En una tina Que se yo En un baño amplio En la tina Los tres Sí Ya ¿Y qué pasa Que llegó Mi jefe Ya Llegó mi jefe Obviamente yo La desesperación Corrí para un lado Y mi señora quedó ahí Con ella Y Incursionando así Claro Entonces obviamente Que todos Esperábamos Corríamos para allá y para acá Yo obviamente Me salí por la ventana Me puse un ovedor rápido Que se yo Y me puse así como A picar el jardín ¿Castai? Y él me dijo Chuta Que saliste rápido ¿Quién te dice tu jefe? Eh, sí Que saliste de la pieza Claro Oh Y Y ya Cuento corto Ese día Como que Las tensiones Cada uno por su lado Yo me fui con mi señora Obviamente Y el día Lunes de la semana ¿Qué pasó? Ya pero espérate Te dice que saliste rápido Y vos le dijiste No, ¿qué es? No, no, ¿qué es? No, aquí Lo que pasa es que Trabajando ¿Dónde me apuré Para hacer este Arreglo? Lejame Ya me dijo Así como que no me creyó ¿Castai? Y a todo esto entró Se puso a conversar Que se yo Y este lunes ¿Qué pasó? Mi jefe me llama Hay una salida Estaba en la casa Y me llama Y está con la señora Ya Y va y me Y me dice Que la señora Le contó todo Ah, coño Y yo ¿Pero contar de qué? Haciendo un desentendido No, me contó todo Yo sé que Yo he estado en la casa Que se yo Y sé que está pasando Y sé que está pasando Con tu señora también Ah, no te puedo creer Papito Sí Y esa cuestión Me tiene complicado Un padre Porque Me dice que Ya, pero espérate Pero él te lo dice En mala onda Así como No, no, no Igual se está haciendo Un trago Cachadito Y yo no llegaba A donde ver O sea Yo negando todo el rato Y ella me dijo Oye Ya no neguí nada Si ya le conté todo Y el cuarto corto Es que Él quiere Que estemos Los cuatro Pero mi complicación Es que yo no quiero Exponerla En mi señora Yo no le he dicho Nada Oye, pero espérate O sea El hombre ese Está vuelto loco Ese es el tema Entonces me tiene complicado No sé cómo Abarcar esto No sé cómo decirle A mi señora Ella no le ha contado Nada A mi señora Entonces también Tengo la posibilidad De que ella también Hable con mi señora Porque ya son como amigos Oye, pero espérate Oye, pero la familia Esa, loco Sí, sí No, estoy ¿Ah? Estoy Hasta el cuello Por lo que sí No, pero el loco Pero, pero Esto es lo loco ¿No? Sí, pues no Y él me dice Oye Yo ya sé todo O lo unimos los cuatro O va a quedar embarrado Claro Claro Y aquí ¿Y qué embarrado puede hacer? Que te quedéis sin pega O No, si Súper claro Pero el tema es que No, no, no No sé No sé a qué A qué límite podría llegar él O sea No, o sea ¿Qué cagada puede quedar? ¿Cuál es el peor escenario? Ya, ustedes dos sin pega Sí ¿Qué cagada hay, no? Si se están comiendo a mi mina ¿No? ¿Qué? Claro, no, no Si estamos súper claros Bueno, el tema Es perder la antigüedad Porque igual llevo varios años Con ellos, obviamente Y Bueno No, perder la pega Eso es Eso es Es perder la pega Sí Sí ¿Cómo la veis ahí? Sí ¿Pero qué es lo que te pone nervioso Si ya te comiste las dos locas? Ah, ¿no querís que tu jefe Se coma a tus locas? Eh, yo creo que va por ahí Claro Pero esa es una decisión Que tiene que tomar tu mamá A tu esposa, perdón Sí ¿No es una decisión tuya, abuelo? No, claro Porque yo creo que entre las dos También le va a decir Yo creo que tu jefa Le va a decir a tu señora Oye, loca ¿Sabes que este otro Quiere hacer esta otra? Claro De hecho estoy claro Porque ahora, por ejemplo Yo Ahora me mando a comprar Caché Me mando a comprar unas cosas Para hacer un arreglo Y me dice Oye, estará Estará desconectada A tu señora Y yo le digo No sé por qué No, es que necesito conversar con ella Urgente Entonces Yo imagino que ya le está contando Y ahora llamé a mi señora Y no me contestó Caché Y por eso llame a ti Estoy desesperado En ese sentido Caché Claro Claro Aquí lo que va a pasar Es que el loco le va a decir O ella le va a decir a la loca Pero aquí la cosa se va a abrir Entonces ¿Pero qué te ponés tan colorado? Si ya venía en esa No sé cuánto No, no Sube claro Pero es que Estoy siendo como egoísta En ese sentido Porque no quiero Si ya Estoy siendo egoísta Porque claro Le he pasado bien yo Bueno, los tres Pero No quiero meter a alguien más Claro Es el tema Bueno, dile que no Se puede ver ¿Qué pasa? Eso es lo que es Y me dijo que mañana Quería una respuesta Ah Pero yo creo que le vaya a decir Yo voy a conversar con mi señora Pero yo me niego Si Es el tema Ya Yo creo que tenés que hablar con tu señora Porque el loco la quiere Quiere estar en esa Quiere igualdad de condiciones Entonces ¿Qué más vamos a hacer? Y otra vez Él ha llegado a la casa Hemos estado todos cuatro Y él es muy simpático con mi señora Le conversa Igual le tira Sus coqueteos Que se yo Pero nos miramos con mi señora Y mi señora le hace El kit nomás Es raro que capaz Que se la esté comiendo Que vos vais picándola de vivo Loco Y la loca ya Ya ha pasado Ya No Bueno, me matí Porrumpi No, pero que sí Puede ser Por loco Si vos te estáis comiendo A la señora del otro Chuta Me dejaste mal ¿Sí, po? Entonces papito Escúrrete Y dígale a la loca nomás Y te vamos a ponerte un tema Esto es Quiero tenerte Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estabas? ¿Con qué nabas? ¿Hablas con Capricornio? Capricornio ¿Y qué nabas tiene? Eh, tengo 37 años 3.7 Mira Te cuento Ah, ah ¿Ya? Se escucha un poco cortado Pero Espérate un poco, eh ¿En serio? Sí Sí, se escucha cortado Ya No, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí sí Ahí sí Ah, ¿viste? Ahí sí, po Ya Mira, yo dije Voy a llamar a Rupert Para contar la historia De un Fue una historia De un Te cuento Lo que pasa Es que yo fui stripper Ya Y tengo puta careta de historias Es stripper de carácter vedeto Carácter vedeto Pero yo no era de esos De los tipos club ¿Cachai? Yo iba a los de Yo hacía los de Los que eran particulares Ya Y bueno, dije Voy a contar una de las historias De tanta que me pasó Ya, pero espérate Usted iba Era como de qué Así por ser Eh, esas de las que tú ponías Por ejemplo en internet Soy stripper Tanto Y despedía soltero Y todo el sistema Claro, despedía soltero Aunque ahora más se usa Se usaba más La guardia De las mujeres Que se divorcian Que también ahora Estaba en muy moda Ya Claro, entonces me llamaban Las minas La mayoría eran Son minas Como para La guardia Que se ha contado Una de las tantas historias Que me pasó Una vez me llamaba A una mina ¿Ya? Para una despedida Ya Me llamó Me llamó un jueves Para el viernes En la noche Eh, me dijo Te paso a buscar Tal parte Aquí en el sur Así que Me pasó a buscar Como a las once y media Partimos A unas cabañas Bien lejos Ya Yo cuando empezamos A entrar a las cabañas Le dije Estas son ya De ABC1 Más o menos Claro De las cabañas Entramos para adentro Una cabaña Súper elegante ¿Y qué están ahí? ¿Cuántas locas ahí? Puta, como Veinticinco minas No, te puedo creer Papito ¿De qué te disfrazás vos? ¿De guaso? ¿De qué? No, yo de constructor De constructor Parece que era el real constructor Claro Constructor Aquí íbamos llegando Sí Apenas llegando Claro Me sacaron por el lado Siempre se sacan por el lado De las minas Para que sea para Esa vez Estudia soltera Así que La novia no tenía que verme Ya pues Me metieron así Como para un galpón Para encho Y todas las minas Llegaron Yo voy a ver esto Yo escuchaba Las minas gritaban Toda la guaputa Por gol Esperando que yo entre Claro Ya entonces Claro Igual las minas Yo me vestí Me pasé un baño Yo me estaba poniendo la ropa La minas me decían Ya pues ¿A qué hora va a salir? ¿Ahora? ¿Ahora? 10 minutos Ya 10 minutos 10 minutos Chiquillos Ya Las chiquillos se cagaban Gritando Ya hecho La guay que yo estaba listo Le dije a las minas A mis peritos Ya pues Entré Empezé a bailar Mierda Las minas Empiezan nomás Porque está bueno Es como cuando tú Estás en un club Aquí es otra cosa En particular Aquí las minas Se vienen completamente Pasa de todo La dura La dura Pasa de todo Lo que no se ve En esos clubes Que hay en Santiago Ahí no se ve Lo que se ve en particular ¿Por qué? Porque en particular Las minas No están con los Ahí miras Están solas Entonces Las minas Ahí ya están Curatas Pero ya Dejerían Estar hirviendo El sartén Sí Imagínate Porque la mayoría De los bailes Son cuando son Como las una Las dos Ya las minas Están arriba La pelota Que rato Ya Ya Me pongo Ya Mierda Piena saliendo Las minas Se me encaramó Por atrás Quita pantalón Los 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 No duran Me pescaron Me hicieron Mierda Las minas Se subieron Encima Ocho Por atrás Besos Mierda La guay Que pasó Toda la guay Los bailes Toda la guay Me pesqué A las minas Vuelta por todos lados Como se hace un Vereto Y ahí Sin censura Ya la guay Pues voy Pelota Completo Con el martillo Al aire Papito Si Por todas las ganas Como las 3 Las 4 de la mañana Porque se supone Que yo os hago Como 2 veces No Pero cuando son Despedidas Y que son particulares Las minas Se ríen Como 3 4 veces La guay Que tú Hasta como A las 5 De la mañana Bueno Y vos ¿Con cuántas minas Incursionaste Papito? Uy Como con 5 El tiro de una Y el chaval Le baila Y poniéndole Y poniéndole Porque las minas Con el furgoy Donde están Más o menos Con el copete Las minas Ahí no No se Inhiben Y que así Te pegan En unas conferencias Frente a Claro Sí Por ejemplo Yo me decimos Hicimos los mismos Porque las minas Impuestamente Siempre están sentadas Y le poni la guay Y la mina Vamos a conferencias Ya la guay Que pasó Toda la guay Como a las 5 De la mañana Terminó Toda la guay Y una de las minas Dijo que no Me podía llevar Porque se había ido Entonces la dueña De la guay Me dijo ¿Te puedes quedar? Ya porque si yo me quedo No voy a compartir Con nosotros Toda la guay Empezamos a compartir Con ella Empezamos Toda la guay A conversar Con las minas Después ya empezaron A colocar música Más romántica Y pasó que de repente Entre 5 Bueno Se pusieron a pelear Las amigas Se agarraron A pezcazo Siempre le envidia La mina Combo Claro Y como estaban Curados Oye ¿Y por qué fue Se agarraron Por vos? No, no Se agarraron Entre ellas Porque entre curadera Y curadera Las amigas Siempre tienen De repente Algún conflicto Pero ya a las 5 De la mañana Con un vedeto En pelota Y las locas Agarrando Se a pelea No, pero ahí no A las 5 Ya estoy con ropa Ah, bueno Ya, bueno Ya, bueno Ya, bueno Ya, bueno Ya me ha puesto la ropa Y me quedé compartiendo Con ellas La guay que de repente Como a las 5 de la mañana Se pusieron a pelear Como 5 minas Y hoy me tuve que meter Porque entre ellas Enche curadera Y curadera Las minas Se empiezan a acordar Las que tenían Enche ellas Y hasta agarraron A brincar Se fueron como Se ellas A todo eso Se fueron Después Y vos que Mientras agarró La vela No dijiste Ahí que me voy Sí, porque Ellas me habían llevado Así que lo tenía Como llevar Como volver Hasta que una de ellas Me lleve Así que como Las 6 tantos Quedaron como 3 minas Todo esto Entonces una de ellas Me dijo Mira, yo te llevo Como la Como sella Al final me llevó La mina Y aquí donde viene Lo bueno La mina me llevó Y en el camino El trayecto para acá Como Las cabañas Estaban como Frente al mar Como aquí en el sur Estaban frente al mar Así que Termina De repente Vamos Camina a la casa Camina No llega de repente Y dobla Se va a la playa No No, no Iba a cobrar su parte Por loco De repente La mina dobla Para la playa Y termina Que yo ya dije Que mi hijo No, me sacamos Para la playa Y termina de repente Sale del auto Y empieza a pelotar Delante mío Con ahí Justo en la playa Meta a pelotarse No, de acuerdo Que oiga Sí Oye, la pena Que tiene usted Oiga Sí, pues yo le dije Que vale Yo casi activo la onda Pues esta mina Estaba caliente Entonces quería Que puro Me lo folle Así que de repente Estas minas Empiezan a pelotar Mierda Y también Me empieza a tirar Para el agua Pues me parece Que también Tenía una fantasía Estar en el agua Porque como Me agarró Así me empezó A tirar para el agua Al agua Al agua Al agua Sí, porque quería Que yo me pelotara Con ella Como a las seis La mañana En verano Pero igual En el lado Aquí en el sur Bueno, así que dije Que yo único que quería Era irme a acostarse Porque yo no quería Más guerra Porque había pasado Toda la noche Y como yo trabajaba Trabajo guardia Las tardes Y quería dormir un poco Para las tardes Y me iba a trabajar El guardia No, esta mina Quería puro Incursionar Me pegó unos besos En el auto Y vamos a quedar Y no Oye, pero ¿Con cuántas Mierda incursionaste Esa noche? Como con cinco No te puedo creer Y después Esta noche Como seguramente No sé Pues las minas Quedan calientes Y esta noche Quería que incursionen En el agua A las seis de la mañana Bueno, en la playa Aquí en el sur Para sacarse frío Así que de tanto De tanto Yo la convencí Diciéndole Por favor Por favor Le tuve que ver Por favor Si yo estaba cansado Yo lo quería manejar Bueno, gajes Del oficio Nomás Por papito Así que te vamos a ponerte Un tema Esto es Hombre al agua Buenas tardes ¿Y con quién hablo? Con La devota Devota ¿Y qué? ¿Tiene devota? Dos punto siete Dos punto siete Ya ¿Y qué macho? No, pues te cuento Resulta que Yo tenía Mucho tiempo De estar soltera A ver La verdad es que yo No soy una mujer Fea ¿Me entendí? Ya Entonces A pesar de eso Nunca había encontrado Alguien como que Me moviera el piso Ni nada Entonces ¿Usted se considera Una mujer linda? O sea Sí A ver A ver Descríbase Por favor Para ver si Podemos entender Pucha La verdad es que No tengo un cuerpo Espectacular Pero Tengo quizá Una buena actitud Y tampoco Soy de cara fea No engaya Aquí a vender la pesca Con la actitud Si dijiste Que no erais fea Ya Si no soy fea ¿Cachai? No soy fea Mi cara No es fea Y me manejo De cara no soy fea Pero me manejo Claro Ya Tengo buenas pechugas Que se yo Y eso como que Revoluciona las hormonas De cualquiera Creo Ah Es por las callaguaguas Dice usted Que Se los lleva los hombres Quizá Puede ser Ya La cosa es que Nunca me ha ido mal ¿Cachai? ¿Nunca? No Pero el tema es que Nunca Tampoco me había Enamorado Ninguna cosa de esa Y Resulta que yo Trabajo En una iglesia Entonces ¿Cómo trabajas En una iglesia? Oiga O sea Trabajo Participo Muy activamente En una iglesia Ah Vale 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 Por amor al arte Nomás Ya Para ganarse un terrenito Una parcelita en el cielo Claro Yo estoy vendiendo Unas parcelitas En el infierno Así que somos competencia Ojo Que somos competencia Las mías Tienen azufre Asegurado Por 10 años Más encima Ya Puta las mías No tienen eso Pero tienen angelitos Puta que miedo Ya Ya la cosa es que Me enamoré de uno de esos angelitos Te enamoraste de uno de los compañeros de iglesia Claro Ya El problema Es que Este compañerito de iglesia Es menor que yo Casi 7 años menor que yo Y además de eso Endo Como que nunca estuvo ahí Con las ninas Poloió Harto año Cuando era un poco más joven Bastante más joven Pero después Ya no poloió más Y después terminó Andando conmigo Que se yo Y nos hicimos bien amigos Al principio Y después a mí me fue gustando 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 Hasta que Me lo traje para la casa Y No pues Pasó Pasó algo Y Así de a poco Y Este paseo para la casa Oiga Y espera Y perdón Pero en esa iglesia suya En la que usted y él van ¿Se puede así incursionar Con así de No pues estáis locos No se puede Ah ya No no se puede Entonces Acaban de subir De precio Las parcelitas Que tengo en el infierno Mi reina Y ya nos va por 10 años La guaita de la azufre Van a ser 5 nomás No puedes saber Que pagarlo Ya Bueno O sea Es que No hay nada Oiga No hay Mira si Si ya es bueno pegarse un polvito Pero que más encima Sea pecado Oiga Eso ya es muy bueno Oiga ¿O no? Excesivo Yo creo que por ahí va el asunto Por ahí van los tiros Claro Ya La cosa es que A mí siempre No es que me hayamos gustado Menos Sino que casualmente Me he fijado siempre En cabros que son menores que yo ¿Y cuánto menor era este? Este era casi 7 años Menor que yo 7 años Ya Entonces La cosa es que El loquito Nunca se le olvidó El asunto del pecado ¿En qué sentido El cosito del pecado? El loquito era más de voto que yo ¿De voto? ¿Era de voto? Era de votos Sí La adora Entonces Nunca se le olvidó Y resulta que después Le empezó a aplicar Un pichito Así como de la vocación Digámoslo Y Me pegó la tremenda pata Por un pie Y no quiso incursionar más Se sintió sucio Se sintió Que el cuerpo No era de él Claro Pero es que ahí lo que pasa Es que más que eso El gallo estaba súper involucrado Con el tema De que él quería Donar su vida al señor Y todo eso Ay No te puedo creer Qué miedo Ya ¿Cachai? Entonces me dejó Para cagar Oye ¿Y cuántas veces Se lo echó al pecho Mi reina Ha preguntado A un buen chileno Perdónemelo No Si nosotros estábamos Pololeando Por un pie ¿Pero cuántas veces Te hice una pregunta? Pucha Varias No sé No las conté Ya Pero entonces Debe ser más o menos No más para la incursión Para que el hombre diga Voy a abandonar esta cosa Es que no sé Ese es el problema ¿Cachai? Porque En verdad Yo creía que lo pasaba Bien con él ¿Cachai? Igual Parece que lo pasaba Bien conmigo Pero Pudo más Aparece el otro lado Por no sé qué onda ¿Y el loco Se fue a consagrar su vida Al señor del Espíritu Santo Y la cosa? No Si el loco Está estudiando todavía ¿Pacura? No 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 Está estudiando En la U Ah Ya Ah Entonces Pero ahí se la deben Comer otra loca No sé Algo así ¿O usted le cree de verdad Que el loco Se va a hacer así? No Si yo le creo de verdad Si nos conocemos hace tiempo Urrumpi No te puedo creer Que te colgaron por eso Y ahí quedaste Entonces Bueno Pero ¿Qué hay Hacer ahí Que haste O no? Si La cosa es que Yo ahora estoy saliendo Con otra persona ¿Cachai? Y el loquito Igual es de parroquia Y todo Pero Es buena persona Y Se nota que me quiere Y todo el cuento ¿Cachai? Oiga Pero Espérense Una pregunta No que Perdone Pero Es por Es por una pregunta De curiosidad Que me surge así Del espontáneo Pero Usted En el fondo No que no No que no se puede Incursionar Antes de que En su religión No se puede Incursionar No pasa nada Pero ¿Cómo que no Estáis sacando Todos de ahí? Bueno Mis parcelitas Del infierno Ahí están Ahí están No Pero Espérate Borrumpi Ya Si la cosa es que Parece que a mí También me vino El cargo de conciencia ¿Cachai? Y en verdad Ahora con el loquito No ha pasado nada De nada ¿Por qué? Con el loquito Nuevo No ha pasado nada Puro Besito y abrazo Nomás Claro Claro Porque igual Pude Uno tiene su religión ¿Cachai? Y es algo importante En su vida No es un Leceo nomás No sé Pero para ti Por eso Para mí Tú si pudieres cambiar Esa cosa De la religión De poder darle Hasta que duela Digamos ¿Se la cambiaría? Que no sé Si fuera Sería así Porque ¿Sabes lo que me pasa Rumpi? Que siento que En gran medida El sexo Mermó Mucho la relación Que yo tenía Con este Loquito ¿Cachai? Entonces No quiero que Eso repita La misma tontera Sobre todo Porque somos Personas Que creemos En eso ¿Por qué? ¿Por qué mermó? Porque le daban Mucho Claro O sea Llegó un momento En que Nos juntábamos Para eso Nomás ¿Cachai? Entonces Obvio que Mermó La relación ¿Pero qué? ¿No te decía Ni hola? O sea Sí Hola ¿Cómo está? Y va La adora Eso es el cielo Pues mi reina ¿Eh? Bueno Poyando Ya Y de ahí El loco Y de ahí El loco Quedaste ahí Te mandaron Al infierno Y este oso No te lo vaya a comer ¿Por qué tenís miedo? No Si el otro loco Está ahí Trabajando En la En la misma iglesia Ya pero Y ese loco ¿No cree Que le va a dar Grado 3 Entonces? Por ahora No creo Pues aparte Que estamos recién Empezando Por Rumpi ¿En qué grado La incursión Ahí mi reina? ¿Con cuál? ¿Con el nuevo? ¿Eh? Nada Ni siquiera Grado 2 La dura ¿Y qué edad Tiene el hombre? Nada Si estoy arrepentida Por Rumpi No Se sube Se sube Sirve de harto A arrepentirse Oye Espérate Pero ya Espérate Y este otro No te agarra las presas No te tira Sin las manoteas No te manoteas Nada ¿Ah? No Nada 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 El loquito Es bueno 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 Entonces Bueno Cualquier cosita Me avisa Y sale al hombre Las parcelas Allá abajo Nomás Y te vamos a ponerte Un tema Esto es Rezo Por vos Muy buenas Muy buenas tardes Buenas tardes ¿Y con quién hablo? Con Virgo Virgo Sí ¿Y qué edad Tiene Virgo? Cuarenta Cuatro punto cero Ya y Más que nada Te llamo para Que me des un consejo A él Qué hacer Qué hacer Qué hacer Tengo cuarenta años Soy lesbiana Tengo pareja Ya Y vivo hace dieciocho años con ella Hace dieciocho años con la misma pareja Exacto No te puedo creer Sí Guau Pero Qué lindo Pero eso no es el cuento No si Todo bien Todo bien Ni un problema El cuento es que Hay otra mujer Pero la otra mujer No me pesca Ya Y la otra mujer Tiene cincuenta y cinco años ¿Y tu pareja? Cuarenta y Ocho Ya Pero el asunto Que ella es hétero Oh Ya Te gusta una mina hétero Exacto Y Quince años mayor Exacto Vaya que te lasís Difícilo Pero es que La señora La viejita O sea que está Muy bien parada Muy bien parada Ya Muy bien parada y todo Pero tú Pero es hétero Dijiste Pero es hétero Pero Pero igual me mira Pero igual me mira Heterocuriosa Exacto Al principio Ni siquiera me miraba Un día pasé en el auto Le toqué la bocina Me paré más allá Se dio la vuelta Me dio la espalda Oye Espérate Una pregunta ¿Cómo tú como mujer Te das cuenta De que De como mujer Y lesbiana Digamos Que te podéis dar cuenta De que con tal mujer No tenís ni una opción Porque es hétero Y no le gustan las minas O una sí Es que Una hétero Cien por ciento Ni siquiera va a mirar A otra mujer Ni siquiera la va a mirar Ya Pero ella al principio Era así Esto te estoy hablando Hace años Que me gusta Me gusta Te estoy hablando Hace como cinco años Hay años Ya pero espérate Perdona Entonces está una vecina ¿Dónde la veís tanto? Es una vecina Claro Es una vecina Ya Y de repente Me la toco en la micro ¿Cachai? Se sube a la misma micro Que hoy yo Al principio Te estoy hablando Años atrás Ni siquiera me miraba Ni siquiera Me daba la espalda Me veía Y pum Me hacía como un desprecio ¿Cachai? Y dije ya No tengo ni un No tengo ni una alternativa Aquí No No Y hace poco A últimos meses atrás Un día llegó Y me saludó Digo ¿Qué onda? ¿Por qué me estás saludando? Porque ella sabe Que a mí me gusta Ella lo sabe ¿Por qué? No Porque no es huevona Es mujer vieja ya Ya pero ¿Por qué va a saber? Pero ¿Por qué va a saber? No Lo sabe Lo sabe Si no Es que como la forma Que yo la miro Y una mujer No va a mirar Así a otra mujer Ya Oye pero chuta Que miradita Que le está inspirando Sí Sí Para que se dé cuenta Que yo la estoy mirando Con otros ojos Ya ¿Cachai? Y últimamente Y un día que vengo En la micro Y la suerte Que yo venía sola Sentada Y se subió Y se sentó En la unión Que de la Que de la Y me saluda Y me dice Hola Y se pone A conversar Conmigo Así como que Me conocía Toda la vida ¿Y eso fue Hace cuánto? Un mes Un mes y medio Ya Me conversaba Todas puras trivialidades Pero yo la miraba Y la miraba La contemplaba Llegó el momento Que me tuve que bajar Porque yo me bajo primero Y me dijo Ay me dijo Te tienes que bajar Sí le dije Chao Chao Eso fue todo Ya Después pasó otra vez Se subió nuevamente A la misma micro Y se tuvo que sentar En otro asiento Después llegó el momento Que yo me bajé Me miró Me saludó arriba Hola Y después cuando me Estaba abajo Me hace así como Con señas La manito ¿Cachai? Oye como a la antigua esto Como coquetear en la micro Una hueá así Una hueá así Pero Me desconcierta Me desconcierta Porque la última vez Que se subió Oye pero perdona 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 Pero esto es Esto es lo que tú creís Que la loca Te lo está tirando No No Es que a una mujer Realmente Si no quiere nada Y si es realmente Hétero Cien por ciento Ni siquiera me va a saludar Ni siquiera me va a hablar Ay pero comadre ¿Por qué? Tú estás hablando Como que tiene que No saludar Una mujer hétero A una mujer lesbiana Te pasaste No 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 voy a eso Porque ella sabe Lo que yo quiero ¿Por qué? A lo que voy Que te estoy diciendo No es hueona No es hueona Ya A eso es lo que voy Es que puede ser Que sí He conversado con amigos Me dicen Capaz que la vieja Quiera conocer O para qué Porque te está agarrando Para el hueón Son tantas cosas O capaz que te estés pasando La película También po También ¿Cachai? Porque si aquí Cada la mente Lo puede engañar A uno mismo Mil veces Obvio Obvio No yo sé que quiere Pero lo que me estáis contando Es que se te sentó Una vez en la micro En cinco años Pocomadre O sea Sí O sea Para la Pásate una película Sí ¿Cachai? No, no Si yo sé que quiere Porque sabe lo que yo quiero No Para la No, no No te estoy diciendo Que ella va a ir El miedo que tengo Mira He conversado con amigos Y el otro día Un amigo me dijo Cuando se te siente ¿No? Dale para Invítale un trago Para otra oportunidad Capaz que te diga Sí O te diga no ¿Y por qué no le decís Me gustáis? Carévalo Te ahorras el copete Sí, en realidad Sí Sí O le decís Oye, ¿sabéis qué? Tú me ponís nerviosa No tengo idea Pero Pero Ya Sí Vamos a ver Eso es lo que voy Ella tiene como 55 años Y yo sé Que ella tampoco No está para el huevo Y ella sabe Para dónde habla La micro ¿Por qué? Va a saber Comadre Si te ha visto ¿Cómo no vas a ver? Es una mujer vieja ya Una mujer ya de edad ¿Pero qué sabés tú? Y ella es casada ¿Vivo? Tiene marido Yo creo que estáis pasando la película igual Pero Yo te diría que bueno Si que hay que decirle algo Me ponís nerviosa No sé Pero tirarle la conversación Para ese lado Carévalo Sí, pues ¿Cuál es el problema? ¿Qué hay a perder? Nada ¿Un saludo en la micro? Sí ¿Ah? Sí Sí o no Sí Porque Porque de verdad O sea Que Ay Ya vamos a tomarnos Un 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 Aonde Un happy hour Aonde Te va a decir ¿Quién soy vos? Saltaba al lado Sí ¿Cachá Sí Pero ojo Que no te estés pasando la película ¿Ah? Es que me la Me la paso Porque me gusta demasiado ¿Viste? Por ahí va la mano Así que váyale con cuidado nomás Y te vamos a ponerte un tema Esto es Enamor Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Rumpi ¿Sí? ¿Con quién hablo? Con Decepcionada Mal Mal Ya Eh ¿Quién tiene decepcionada mal? Tengo Treinta años Ya Treinta Ya Bueno Rumpi Te rato que Bueno disculpa La verdad es que Estoy súper mal 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 ¿Qué sé? Tú también reina ¿Quién le pachó? Mira Rumpi Yo hace poco tiempo Te llamé Te llamé Porque Necesita Abuelas Que yo te dije Que eramos más solteras Y que Mi hijo Yo trabajaba Cortadentro Y mi hijo Estaban con la abuela Y fueron agredidos Y que después Mi polo Las manos ¿Fueron agredidos ¿Por quién? Por parte de la abuela Por los primos Porque había consumo De droga Consumo de alcohol ¿Y agredidos ¿Sexual? A mi hijo No a mi hijo A mi hijo ¿Pero agresión Sexual o Obvio? No física ¿Les pegaban? Claro En el lapso Que yo no estaba Bueno ¿Sabes? Yo te llamé a ti Y te conté Que mi actual Colón Me ayudó con ello Me aceptó con ello Porque yo no tenía Apoyo del papá Y del papá De los niños Y que yo también Había recibido Violencia De parte del papá De los niños Bueno No sé si te acuerdas Pero Bueno Hoy en día Las cosas ya han cambiado Bastante Ya espérate Pero en el fondo Cuando tú llamaste Había mejorado la cosa Porque había un pololo Que te había querido Digamos A ti y a tus hijos A mí y a mi hijo Claro Bueno La cosa es que Bueno A todo esto Yo trabajo ¿Cachai? Trabajo solamente Los fines de semana Porque Una semana en realidad No puedo trabajar Porque no tengo Quien me cuida Ni mi hijo Ya Trabajo en un restaurante Chiquitito En la cocina Ya La cosa es que Los fines de semana Cuando yo trabajo Mi pololo Es que se quedaba Con los niños ¿Ya? Y Pasa que Ya hace más de De un mes Que no está trabajando ¿El pololo? Mi pololo No, claro No, no estoy trabajando Ni de un placer Me he pasado Me hizo sacar 200 mil pesos ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? El mes pasado Me hizo sacar 200 mil pesos De mi libreta de oro Para poder tener En mi casa propia Era para pagar El arriendo De su casa Yo no la pasé Perdona, perdona ¿Te hizo sacar 200 200 mil pesos? De la libreta Que tenías Para sacar tu casa ¿Ya? Claro Para ganarse tu silla Quedamos de porcentaje En una semana Ya, ya, ya Espérate, espérate Él te pidió 200 mil pesos Para pagar el arriendo De la casa Donde ustedes vivían Donde vivimos ¿Ya? Donde vivimos Lo que pasa es que Yo vivo con él Y con mis dos hijos El arriendo En la casa ¿Cachai? Y como él No ha ido a trabajar ¿Cachai? Porque lo metes Súper flojo No quiere trabajar No hace nada Tu pololo No quiere trabajar Es flojo Claro Y como yo no tengo Donde irme conmigo ¿Cachai? Me dio la obligación De sacar esa plata Para pagar el arriendo Para pagar el arriendo Para que no nos echaran De acá Para comprar la comida ¿Cachai? El colegio Todo Hasta el momento No está trabajando ¿Cachai? Ahora se supone Que vienen las postulaciones Para... ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Cómo? Ahora se supone Que vienen las postulaciones En octubre ¿Cachai? Y yo todavía No puedo recuperar Esa plata ¿Cachai? Bueno Es que pucha Pero que si estáis Con un tipo Que no trabaja Es difícil Recuperar la plata ¿Cachai vos, mi reina? Sí, Rumi Tienes razón Pero yo te digo Sabes que Todo cambió Todo cambió Ahora el ¿Cachai? De desegrede Todos los días ¿Cachai? Todos los días Lo mismo Y ya ¿Cachai? Mi hijo también Ahora sí estoy llorando Me dice Porque hace poco ¿Cachai? Ya recién Terminamos de pelear Me levanto a chuchar Me dio hasta los controles Por la cabeza ¿Cachai? Y te sentaba Que afuera De la casa Ven Mi desesperada Rumi Dice que incluso Mandé incluso Toda carta A la presidenta ¿Cachai? Si me podía ayudar Con la plata Para poder postular Este año ¿Cachai? Que no he tenido Respuesta Espérate Lo primero que tú Tienes que hacer Es separarte De él Pero que Rumi Si yo te entiendo Lo que tú me dices Pero yo no tengo Donde irme No, no, no Sacarlo de tu casa Sacarlo de tu casa Ay que no es mi casa Rumi No es mi casa Yo estoy en la casa De él Porque él arriende acá Eso es lo que yo Te estoy explicando ¿Cachai? Oye espérate ¿Y él por qué no trabaja? ¿Por qué no le baja algo de...? No sé ¿Sabes qué? No sé Y ahora yo recién terminé De alejar con él Porque yo dije Pues ya trabaja Le dije Yo estoy cansado Tú no haces nada Yo tengo que pagar todo Y hoy tú has llegado Pues ya le dije Yo me he instalado La risa De chiego ¿Cachai? Y tú no partes con nada No te da pena No piensas A ver Pero es que espérate Es que tienes que calmarte un poco Porque no me... Es que es difícil entenderte Lo que estás diciendo ¿Cachai? O sea A ver entonces El problema Es que el tipo ya te agrede No te quieres Tú vives de allegada En su casa No tiene plata para pagar Y no tienes donde irte No Claro es tremendo Pues mi reina Porque Porque ahí nada bueno Te va a seguir pasando En la medida que él no busque un trabajo O trate de cambiar un poco su historia Digamos Entonces va a tener que ir sacando Más plata de esa cuenta Que no quiere sacar más No No sé qué hacer Estoy desesperada No hayo qué hacer La verdad ¿Ah? No hayo qué hacer La verdad No sé qué hacer Igual yo miro a mi hijo Que está ahí Y me da una pena tan grande Porque género Porque chucha Tengo que pasar por esto ¿Por qué tengo que poner a mi hijo? ¿Por qué? Yo no quiero vivir esta vida Pero no tengo ayuda de nadie ¿Cachai? De nadie Si te estoy llamando Es porque ya no aguanto más Porque estoy gritándole a las hijas Estoy gritando a los que me ayuden Y la verdad es que no necesito ayuda de nadie De nadie Espérate ¿Y el papá de los hijos? No Yo te conté ¿Sabes? Cuando te hablé Te dije que él estaba frío Porque yo me ayudó a la libertad Porque yo buscó un pastel El hueón Un pastel O sea El padre está preso Sí, está preso Sí, la verdad es que sí Yo te conté ¿Sabes? Cuando te hablé No hice el apoyo Ni una ayuda Nada, nada, nada Nada Y por parte de mi mamá Tampoco no puedo Bueno, yo no me voy a ir a la casa de mi mamá Porque La verdad es que yo no No me llevo bien Con la pareja de ella Y con mi hermana Y sería más problema Por eso que no Estoy acá Y por eso que me la estoy aguantando Pero yo ya no sé ¿Hasta qué punto? ¿Cachai? ¿Hasta qué punto? Y me da pena Claro Es que mira Por lo que tú me estás diciendo Esta cosa no va a mejorar Por ningún lado No 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 nada Y por más remate ¿Cachai? O sea Yo le dije Que ya el amor Ya se había perdido Porque yo no puedo Estarle Dijo Pero yo no puedo Pararle Que me agrede ¿Cachai? Pues ahora mismo Se tiró los controles Por la cabeza ¿Cachai? Porque le dije Que trabaje Porque le dije Que necesito mi plata Yo le dije Ayúdame Por favor Ayúdame Que yo no quiero Estar aquí Ya yo me quiero ir Pero párame mi plata Por favor Para poder tener Mi casa propia Para poder irme Mamá No mamá Me quiero estar aquí No No Terrible O sea Encuentro que Primero tienes que salir De ahí Porque las cosas Se van a poner Cada vez más violentas Sí No hay que hacer Rupi ¿Dónde me voy a ir? Mira No tengo plata ¿A quién A quién Le pido Ayuda Si Incluso Hasta la Municipalidad ¿Cachai? Hablé Incluso Hasta con Los Candidatos Que se van A tirar Alcalde Si Nada ¿Cachai? No Aquí nadie Te va a ayudar Aquí Nadie te va a ayudar Nadie Nadie te va a regalar Una casa Nadie te va a regalar Nada Lo que tú Tenés que cuidar Aquí es a tus hijos Porque ese hombre Que en un principio Fue bueno Te acogió Te cuidó Te na 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 Ahora Está No sé Pasando por una etapa Distinta A ese principio Y ya todo es un cacho Ya no te quiere Ni a ti Ni a tus hijos No ¿Me entiendes? Yo creo que tú Tienes que buscar La seguridad De cualquier otra parte Menos ahí Sí En serio En serio O sea Si ya te están agrediendo Y ya tus hijos Tienen que arrancar Para afuera Está ahí en una etapa En que un día Lo que tú dices Que cuando le da la locura Al hombre Entonces piensa No sé Yo no puedo Decirte dónde irte Pero ahí donde estás Tienes que salir ¿Me entiendes? Porque un día Le da la cosa Cada vez peor Sí No hay el trato Estorrible Hacia a mí Estorrible ¿Y hacia tus hijos? ¿Cómo? ¿Y hacia tus hijos? No A mi hijo no No Porque yo nunca Tampoco le voy a aguantar O sea Bueno Pero espérate Es que todavía no Pero las cosas siempre ¿Y el próximo mes Cómo va a pagar el arriendo Si no ha trabajado? Claro No Pero yo ya no Yo no Yo voy a salir De acá como sea Como sea Es que eso es lo que yo creo Que te tienes que ir Sí Incluso Incluso sabes que La Porque la otra vez fue lo mismo Y me llamó Porque Mira Chicos Decí que llamó hasta la hermana Para acusarme Que yo estaba acuática Y yo le expliqué a la hermana Que él no había hecho sacar plata Y todo el tema Y él me dijo Ella No Me dijo Sale de ahí Me dijo Sale de ahí Lo más sano para ti Para los niños ¿Quién te dijo? La hermana de él Entonces Él me dijo Oye Me dijo Si él no va a cambiar Él ya no cambió Él era así Me dijo Se va a morir solo Déjalo solo Ya no sufras más Yo sé todo lo que te hiciste Por él Pero ya no sufras más Y yo la tonta De aquí No No Ya no No Ya no aguanto más Ya esto Ya no 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 quiero más No Es que creo que tienes que salir de ahí Tienes que salir Por ahí va la mano Y esa es una decisión Que tienes que tomar Tú Nadie más la va a tomar ¿Dónde? Bueno Entonces Mi reina Cuanto antes Mejor Porque si no te van a empezar a sacar Y sacar la plata De esa cosa que te ha juntado Te ha costado tanto En juntar Te va a costar cada vez más Entonces salga de ahí No hay otra Esto es Salir de aquí